Estrena tu Jetta GLI modelo 2024 40 aniversario Aquí conmigo en Volkswagen Devolper y Norte Mándame un mensaje de Whatsapp 5587972577 Y suscríbete al canal aquí abajito porque quiero que sepas que me siguen llegando unidades Entonces aquí lo puedes estrenar tú que lo has estado buscando por mucho tiempo Y que lo has estado buscando en muchos lados pues deja de buscar porque aquí podemos recibirte tu pedido Para que lo puedas estrenar lo más pronto posible Y estrenalo en un plan de crédito premium Volkswagen ya Todo incluido que ya te lo llevas con seguro, te lo llevas con servicios de mantenimiento Garantía, seguro contra robo de autopartes, respaldo vial y asistencia a Volkswagen Certificado, valor, factura, no pagas, deducible si tuvieras robo de unidad o pérdida total Y además ya te incluye tu servicio de localizador por 3 años Para que estés siempre siempre al pendiente y tranquilo de donde está tu coche Recuerda que también lo puedes inhabilitar a través de la plataforma de atención a clientes Y ahorita tenemos dos beneficios exclusivos para ti si lo estrenas aquí conmigo Y este sedán deportivo de la marca pues tú ya lo conoces Trae motor turbo 230 caballos con transmisión DSG de 7 cambios Tienes faros en LED, tienes ring 18 super deportivo Tienes doble salida de escape y no se digan los interiores que aquí estamos viendo La temática en color rojo con sus costuras Los sombreados en los asientos Tenemos un asiento para el conductor con ajuste eléctrico Soporte lumbar, con memoria Tienes iluminación ambiental, aquí estamos viendo como un azul tipo turquesa El volante tiene mandos táctiles, tienes aquí un distintivo del 40 aniversario Y es un volante que viene forrado en piel con costuras, perforaciones, paletas de cambio Y tienes disponible el Volkswagen Digital Cockpit Que también es un tablero 100% digital Cambia también la iluminación dependiendo la que tú escojas Tienes cargador inalámbrico y tienes más iluminación ambiental Un climatronic de doble zona automático Tienes también función de ventilación en los asientos principales Tu transmisión automática que es DSG de 7 cambios Tienes botón de encendido del motor Hay freno de mano electrónico Botón de auto hold Y selector para los modos de manejo en cuestión mecánica Apártalo aquí en Volkswagen Devolper y Norte Recuerda que yo soy tu asesor digital Traigo todas las promociones para ti Y podemos llevar tu proceso aquí 100% en línea para tu mayor comodidad Mándame un mensaje de WhatsApp o haz una llamada telefónica Para que podamos concretar la operación Lo que te pase la siguiente Beстьle y traigo todas las promociones Todo esto te hace la incendio Y Phi Tienes botón de auto devoir Necesitando enabled Adiós V Me Lo Yo